Hola que tal amigos aficionados a la lucha libre Su amigo Dos Caras saludandolos a todos ustedes Quiero darle las gracias a todos ustedes Porque estamos creciendo increíblemente Ya por el lado del Facebook Ya estamos llegando a 100 mil seguidores Agradecido con todos ustedes Y todo lo que ustedes me dicen Que haga comentarios en mi canal de Youtube Con mucho gusto lo hago Principalmente cuando subo fotografías O cuando subo videos En esta ocasión es una ocasión Súper, súper, súper especial Y me da un gustazazo Estar aquí haciendo acto de presencia En el domicilio Mi amigo, compañero, mi rival Un gran luchador Un gran luchador profesional Enrique Guerra Gracias pareja Mi hermano Enrique Guerra Años de luchar juntos De en contra y de compañeros De compañeros Él me quitó el campeonato mundial De peso completo En el toreo de cuatro caminos No sé si te acuerdas Sí pareja Recuerdo que había sido un triangular Un triangular Era la máscara de 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 Canek Del príncipe maya Del príncipe maya No era el campeonato del príncipe maya La máscara tuya Y la cabellera mía Sí es cierto Ya nos ganaste Y ahí quedó el campeonato Le gané el campeonato a Canek Y después tú me quitaste el campeonato a mí En febrero Eran de las luchas que se hacían En el toreo de cuatro caminos Con llenos ¿Te acuerdas de esos llenos? Era tiro por viaje Se llenaba Gracias a Dios Y todos Desde la primera Le echaba ganas Todos Todos iban a darse Pero bonito Y Sí Yo me acuerdo ¿Te acuerdas que las primeras luchas En el toreo Este Empezaban con los chaparritos Los senanitos Los senanitos Nicolai Arturito Los luchadoras también Goliat Y sacaban unas luchones Como tú dices pareja Sacaban unas luchones Que al ratito Este Estaban las Las compañeras Que seguían En la La segunda Y volvían a sacar Otra lucha Tan grande Tan fabulosa Y ahí iban Y ahí iban Con todas las ganas Del mundo Desde la primera Hasta la estrella Sí Era Era que nos dejaban Siempre la lucha Bien calentita Me acuerdo muy bien Del Arturito Y del Nicolai El peloncito Salía con sus bracitos Así Ya cuando terminaba La lucha Él decía Ahí les dejo ese paquetito A ver si lo superan Y en todas las luchas De todas las giras Que andábamos Yo le decía también Más que es grosería Tú eres el único luchador Más decente Que ha habido En la lucha libre Siempre me da Porque se va Está chaparito Siempre me hablas Al cinturón Sí Para allá Sí Realmente Sí Muchos años Luchando como compañeros Estábamos juntos Íbamos a Puebla Sí A todos lados Hacíamos Monterrey Laredo Todos Sí Pues hacíamos las giras Aquí Antes eran giras Y tú ibas mucho a Japón Tú ibas mucho a Giro Más que yo Tuviste más veces Que yo allá Tenía esa chance Estar yendo por allí Pero aquí en México Eran giras Los lunes que Puebla Los martes que Pachuca Pachuca Querétaro Los Quistlahuaca Que los jueves Toluca Que los viernes Arena Nesa Que los sábados Cuernavaca El domingo Había luchas para todos lados Y seguía Puebla Y otra vez Y andábamos en aviones En autobuses Este En carros Viajando en carro Y llegabas Y ahora le a la otra Camas cambiabas de equipo Y vámonos a la que sigue Exactamente Pareja Dime Fíjate que Yo estuve anunciando Que me ibas a hacer el favor De recibir No En tu casa Con muchísimo gusto Pareja Estoy contento En este museo que tienes De fotografías Increíblemente De veras Estoy sorprendido Pareja Y te felicito Realmente porque son Bonitos recuerdos Y hay veces que vengo Y me siento Y empiezo a ver Mira esa lucha Y mira esta Y te acuerdas De muchas cosas Claro Ves yo hasta la sueño No te ha pasado Que sueñas la lucha Si como no Que se te olvide una zapatilla Que se te olvide esto Ay mira Si porque Si Fue la vida de uno La verdad Y el sueño de niños De verdad El sueño que tienes Y la hambre Que tienes La verdad La hambre de triunfo Que tienes Yo empecé Fíjate yo debuté Un 24 de febrero En Lagos de Moreno Jalisco Ajá En el 68 En un acampal Me tocó Contra Luis Chavira Y al siguiente Ya fuimos a San Luis Potosí A tu tierra A San Luis Potosí Ya después Ya ves como Como empieza uno Ganando 25 pesos Y veces Ni 25 Y como Me fui a Chapala En esa anécdota También A veces La cuento Este Fue mi mamá No teníamos Modo Fue mi mamá En un taxi Alquiló un taxi Para irme A luchar a Chapala Y me ganaron Y me ganó Antonio Cruz Un delgadito Dice No hijo Tantos años Para que aprendas Para que te gane ese Si yo con una cachetada Lo tumbo Dice Mejor ponte a trabajar Hijo No No hijo Si no te conviene Eso a trabajar Hijo Porque la vida Está muy dura Y ahí Seguí mi carrera Ajá A mí lo que me favoreció Después de Dios Este Era un domingo Yo luchaba En las primeras De los viernes populares O sea A veces Iba a Tepic De referee Ah Poco de referee Me mandaba Plata Plata De referee Y eran otros tiempos Para esa empresa Y hoy Pues si tenías que ir ¿Y esa empresa Cómo se llamaba Antes de ser ahora La que está ahorita Todavía ¿Gugulian? No La empresa Mexicana de lucha libre La empresa mexicana De lucha libre Entonces Este Venía yo A echarme unos tacos De ahí Junto al Metropolitano En Guadalajara Iba entrando Y me dice Órale muchacho Váyase por sus cosas Que falta uno Dije bueno Ya fui todo Y era una tercera De domingo Ajá Dije yo Alca Ya cuando veo Lo que me pagan Le digo No se equivocaría Y de ahí seguí Para adelante Un torneo de parejas Con Ringo Mendoza Ajá Pero fíjate Que tienes toda la razón Pareja Que si le decían Uno poco Pero En esas épocas Estamos hablando Del 68 69 70 No se si te acuerdas Que la gasolina También costaba 15 centavos 20 centavos Entonces tu carro Tras de haber tenido carro Si Tu llenabas el tanque De la gasolina Con 30 pesos Si Y ahorita imagínate No Pues ahorita ya No Un litro compras Si O sea que A lo mejor Se nos hacía poco Y lo que decimos Y lo que estamos hablando Para todos los Los radioescuchas Del canal Si Este A lo mejor van a decir Como por 25 pesos Si pero 25 pesos Te rendía Te rendía Te rendía Si Rentabas una habitación De un hotel Y era lo que te costaba 25 30 pesos Era lo que te costaba Y a veces ibas y venías El mismo día Y como te digo La gasolina Me acuerdo que yo Pues yo Yo empecé Yo empecé a luchar En la nocauta al gusto Y el pirata El pirata moreno Me pagaba con Puros billetes de a peso Porque había billetes de a peso Si tal como con el montón Pero esos 30 35 pesos Que me Te rendían Me rendían Y llenaba el tanque De la gasolina Para toda la semana Y ahorita que te rinde Y no te rinde nada O sea que estamos hablando Que 25 30 pesos De antes Pueden ser ahorita Con un tanque De gasolina 700 800 Más o menos Más o menos Debe ser algo equitativo Pero este En esos inicios De que Comenzaste Pareja ¿Cuáles fueron Tus primeros rivales Que tuviste? Esa vez me tocó Contra Luis González Un luchador local De ahí de Guadalajara Y este Le gané en dos al hilo Por descalificación Ah Si Entonces Yo creo que le gustó Al señor Ya me puso En una A la siguiente semana Me puso un viernes En un torneo de parejas De pareja con Ringo Mendoza Y ahí nos echamos dos caídas Le ganamos a Tony Fusari No sé si te acuerdas Si como no Y el Chacal Ramírez Uta también Y con eso Que después nos ganaron Los otros Y ese fue un torneo De parejas Después se hizo una eliminatoria Para sacar este campeón Semicompleto De occidente Por eso Por eso te llamaban El occidental O como surgió ese nombre El nombre De lo de León Salió de Ah pues salió De cuando estábamos En el pleito De los De la Para el campeonato Ah De la Tu máscara El campeonato De él Y la cabillera mía Ajá Y me dice este José Luis Valero Oye andabas hecho Un león Dice no Quien te ve Entonces ya sacó Empezó a sacar El león de Jalisco Y le digo No le vamos Mejor ponle de occidente Se oye mejor Que Jalisco Ay cabrón Y ya también Y me dice Si porque no le pones Un león aquí Bueno le voy a poner Ya le puse el león aquí Ya salió Lo de que del león De occidente José Luis Valero José Luis Valero Va a descanse Y ahí quedó Se quedó Lo del león Ajá Si Y ahí este Como se va a ganar El campeonato Sin completo de occidente Al indio Jerónimo Ah ya está Ahí en Guadalajara Ya después me vine Aquí a México En el 72 Y debuté En el En el cortijo Contra los escorpiones Ah caray De pareja De Rafael Salamanca Si te acuerdas de Salamanca Si como no El maestro Rafael Salamanca Y a la siguiente semana Me pusieron ya en la estrella Aquí en la Coliseo Contra Lagarde Lagarde El perro Y Jerónimo Jerónimo Para Alberto Muñoz Chado y yo Ajá Y de ahí ya empecé Mi carrera Ya empecé en la México Ya normal aquí Aguanté varios años Ahí en la México Ahí en la México Me hicieron que este Campeón nacional Semicompleto también Dos veces Luego nacional Completo Y este Y ahí pues me lo quitó Me lo quitó El completo Raúl Reyes En Acapulco El Moritas El Moritas El Moritas Después fue un empresario De varios De varios Que tenía La Apatlaco ¿Te acuerdas? La Apatlaco Xochimilco Xochimilco El G2 El G2 La Altavilla La Altavilla Gran empresario Buena persona Con la Simpa Descanse Y ahí le seguí Este ¿Cómo se llama? Ya este Aquí en la empresa En la empresa Seguí en la empresa Y este Me mandaba a hablar El señor Flores Con este Con el Con el Oso Blanco Ajá Porque no me metía Para allá Que no me iba Porque me fuera Le digo Sí Tú estabas Perdón que te interrumpa Pareja Tú estabas En la Arena México En el Consejo Mundial De Lichalí En el Consejo Mundial Y estando ahí Y ya era la época Del toreo De la época Ya estaba Ya estaba el toreo Porque cuando se hizo Cuando se empezó Con los independientes Empezó en el Palacio De los Deportes No sé si te acuerdas Sí ¿Cómo no? Con un campeonato De Guajardo Con Aníbal Exactamente No sé qué otra cabellera Había Pero era un programa Muy fuerte Sí Programas grandes Entonces dejaron Gente afuera Entonces ya empezó También Guajardo A hacer en Monterrey Sí La Sultana del Norte La División del Norte La División del Norte Exactamente Con René Y ya entonces Pero a ver Te manda a llamar El señor Flores Me manda a hablar Con el Oso Blanco El Oso Blanco Entonces yo En buena relación Yo con René Guajardo En paz descanse Y nos topamos Ahí en el artículo ¿Te acuerdas? Estaba en la oficina Ahí por el artículo 123 Sí Y me dice ¿Qué andas haciendo aquí? Le digo Y ir a ver Que estamos sobre la lana ¿Verdad? Claro Entonces Que ofrecieron una garantía O los porcentajes Como los ganabas antes En la otra empresa Diferente O sea No alcancé a hablar Con eso Con el señor Flores Me topé con René Guajardo En la puerta Y me dice ¿Qué andas haciendo aquí? Digo Vengo Con el señor Flores Me mandó a hablar Dice No Venga Ven conmigo ¿Cuándo quiere empezar? Ya sacó la libreta Ya me dice Empieza hasta el día Y ahí me estuve tres meses En Monterrey En Monterrey ¿Y qué gira hacías en Monterrey? Hacíamos Laredo Ya sabes Laredo Matamoros Reynosa Cadereita Saltillo Gómez Palacio Gómez Palacio Torreón Exacto Todo eso Era una gira Que le daba la vuelta Le daba la vuelta Tres meses estuviste allá Tres meses O sea Yo por lo que tengo entendido Llegaste con el pie derecha Pareja Porque Guajardo Te iba y te calaba una semana Yo me acuerdo Perfectamente Que llegaron muchos compañeros Los veía la primera semana Que los traía En toda la gira Y si no Daba en el ancho Luchando En taquilla Te regresaban Y si tuviste tres meses ¿Qué quiere decir que tuviste? Y si ya si quiere ir a México Le digo No Lo que usted diga Y este Muy buena persona La verdad Dios lo tenga Bien juzgado de Dios Porque se portó muy bien conmigo Entonces prácticamente Se puede decir que René Guajardo Fue tu padrino Para En el grupo No vaya con él Ya déjelo No vaya aquí conmigo Ya me apuntó Fue tu padrino Y luego pues te envió Al Toreo O sea Él te mandó Él me mandó ya El Toreo Y aquí empecé En el Toreo Y todo Ya empecé Y empecé ¿Te acuerdas que aquí Pelamos a los A los misioneros De la muerte Al signo Cuando se juntó La empresa Con el Toreo Exactamente ¿Te acuerdas Cómo estaba en esa? Estaba hasta La arena Allenada Tres cabelleras Contra tres cabelleras Sí Sí Lo hice otra cabellera Con Scorpio Ahí en el palacio De los deportes También Lo peleas con Bueno en la tercera Fíjate La estrella ¿Quién iba? No me acuerdo ¿Quién iba? Era Mendoza Los japoneses Ajá Yo era clásico Sí La Canek Ajá Sí, no Pero ¿Cómo se llama? Es bonito recordar Tanto tiempo Tantos años ¿Verdad? ¿Cómo no? Unas cosas se te olvidan Otras se te acuerdas Y así andamos ¿Verdad?